de la oposición, se quedaría como líder de la oposición en el Parlamento. Bueno, yo espero quedarme como presidenta, ya veremos después si después el Parlamento de Andalucía decide que Vox ha perdido, porque para mí gobernar no es ganar, ganar es ganar. A veces cuando uno gana tiene apoyos para gobernar y otras veces no, pero es ganar por eso defiendo la doble vuelta y todo ese tipo de cosas. La extrema derecha esta tóxica que tenemos para la democracia determina un pacto de perdedores, porque al final todos los que hablaban de pacto de perdedores, que señalaban los tripartitos y todas las barbaridades estas que me he escuchado en España, son los que quieren hacer aquí un tripartito, pero con la extrema derecha, tóxica para la autonomía, para la igualdad. Vamos a ver, tome nota. Queda usted despedido. Firmado Gregorio Antunes. ¿Ah, sí, sin más? Bueno, pongan tres clamaciones a la puta calle. ¿En la carta? No, pero si yo lo puedo utilizar en un telegrama, no te digo. ¿Por qué no se lo piensa un poco? Demasiado me lo he pensado, porque es un basura. Ya, pero es que estas cosas hay que avisarlas con quince días. Ya, bueno, y pone usted fecha de hace veinte días, se lo deja encima de la mesa y como hará un mes que no ha pisado el despacho, pues no pasa nada. Yo lo digo porque es un despido improcedente. Pero bueno, usted de parte de quien está, porque si lo va a usted detrás de él, ¿eh? No, no, si yo lo decía porque en el convenio. A mí me toca lo huevo en los convenios. Tiene un contrato de cuarenta horas semanales y no ha trabajado ni veinte, doce años. ¿Cómo sale a hacer visitas? Hace visitas, se hace visitas a su tía, a la del pueblo, coño. Si no trabaja aquí, va a trabajar fuera.